Hola a las chichicas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hoy estamos en Adopt Me y vamos a estar haciendo la babosa neón Si este video llega a 50 likes, voy a estar haciendo más mascotas neón Así que chicos, ahora sí, que comience el video Como leyeron en el título, vamos a estar haciendo la babosa neón Pero antes de hacer la neón, quiero darle las gracias a Catiluz y a Holacrack por crecerme la mascota Que la crecieron completamente y en este momento tengo 5 babosas completamente crecidas Así que chicos, ahora sí, ya van a aparecer los tradeos aquí en pantalla de los saluditos Que bueno, se agradece bastante que me hayan ayudado a crecer las mascotas para poder hacer este video Así que chicos, ahora sí, vamos a estar haciendo la primera, bueno vamos a colocar la primera babosa Nunca he visto una babosa neón, así que chicos, esta será mi primera mascota Así que la vamos a equipar a la segunda en el verde La siguiente en la naranja y la última en la rosa Así que vamos a ponerla aquí Y listo chicos, se convirtió en neón Vamos a ver que sale por aquí, vamos a ver Oh miren, que bonita que es chicos Miren, es rosita con verde LOL, que bonita Así que chicos, si quieren más videos de haciendo neones mascotas de Adopt Me Ya saben, voy a dejar una meta de 50 likes para que haga otra mascota neón Así que chicos, muchas gracias a Cathy Luz y a Hola Crack por crecerme la babosa Se agradece bastante Y bueno chicos, hasta acá ha llegado el video, no olvides dejar tu hermosísimo like Además no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Además te invito a que te suscribas a mis 3 canales que estarán apareciendo aquí en pantalla Donde subo mucho contenido variado y bastante divertido Además te invito a que te unas a mi Discord Donde puedes hablar conmigo y conocer nuevos amigos Y además puedes recibir las notificaciones de todos mis canales Y bueno, por último, no se olviden de compartir este video con sus amigos y amigas Que eso me ayuda bastante a yo poder seguir haciendo más videos de este estilo Ahora sí chicos, nos vemos en la próxima Adiós, bye bye Chau